¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo soy de San Sebastián, del País Vasco. Es una ciudad pequeñita que queda justo en la frontera con Francia. ¡Eva, qué felicidad verte! Sí, y además que es verdad que nos conocemos hace un montón de años, lo que pasa que nos embolatamos por ahí y nos vamos perdiendo, pero sí. Óyeme, Eva, bueno, te conocemos en muchas facetas. Tú has hecho, creo que en este mundo del periodismo muchas cosas, pero vamos a empezar a escarbar desde el principio. Bueno, venga. Vamos a empezar a descolcarte la vida desde el inicio. Para recordar lo vieja que soy. No, para recordar todas las cosas. Es que no hay nada mejor que recordar el camino que uno ha transitado. Es chévere, por ahí han pasado cosas chéveres. Sí, claro, claro. Yo estoy como el reel ese que dice que no se devolvería el pasado. Yo tampoco, pero es chévere recordar. Hay cosas chéveres. No, y hecha la vista atrás siempre... Eva, tú estudiaste en Londres, ¿cierto? Tú eres de San Sebastián, pero... Sí, estudié la carrera en Bilbao, que es una ciudad... Bueno, Bilbao ya es mucho más conocido que San Sebastián, que está al lado, y luego me fui a estudiar a Londres el máster y me quedé allí unos añitos perfeccionando el inglés y estudiando. ¿San Sebastián es el famoso...? ¿Ahí es donde se hacen las corridas famosas de San Sebastián o no? Está cerca de... Los San Fermines, que eso es en Pamplona. Tiene una playa divina San Sebastián y un spa buenísimo que todo... Sí, la perla está ahí. Es que San Sebastián es una ciudad, digamos, de las más caras y todo, porque allá veraneaba siempre la familia real y entonces siempre ha tenido como un poquito de abuelo. Es hermoso. Está a plena costa, claro que hace frío hasta en verano, con lo cual bañarse es un poquito complicado, pero además el metro, por metro cuadrado, las estrellas Michelin en comida están allá, ya todos los chefs, muchos de ellos salen de Donosti y son vascos, entonces se come muy bien, por eso tiene mucha fama. Tenemos que ir. Ahí sí, yo lo conozco, es espectacular. Muy pequeñito, pero bien. Por eso te hablé de la perla. Bueno, te fuiste, hiciste el máster, te quedaste en Londres ¿cuánto tiempo? Me quedé en Londres cuatro años, porque por cosas de la vida, no sé por qué, nunca había venido a Colombia y nunca había conocido un colombiano y decidí casarme con un colombiano en Londres, que estaba estudiando conmigo. ¿Qué? Sí, nos casamos a escondidas, nos casamos y por cosas de la vida me presentó a Julio Sánchez Cristo, que yo tampoco sabía quién era, y Julio me contrató como la corresponsal desde Londres. Y a los seis meses me dijo, no, te vienes aquí a España y eres mi corresponsal desde Madrid. Y ahí estuve dos años con él, entonces trabajé con él en la W casi tres años. Yo no sabía por qué has llegado a todo este país, pero claro, ya todo tiene sentido. ¿Cómo te vas a casar con un colombiano en Londres? ¿Es Santanderiano? ¿Es Santanderiano? ¿Es Santanderiano? ¿Es Santanderiano? ¿Es Santanderiano? ¿Es de tu tierra? ¿Qué pasó? Esa pregunta, ¿qué pasó? Ay, nos casamos, sí, sí. ¿Cuánto duraste casada? No sé, no duramos nada, duramos tres años casados, yo creo. Es que éramos unos enanos, yo tenía 23 años, 24. Pero yo creo que tú eres tan bacana que yo debes ser amiga de todos tus ex. Todos, pero se ha venido a visitarme, él vive en España ahora y ha venido a Medellín y a Bogotá y se ha quedado en mi casa con mi chico y con mi enana, ¿no? Cero problema. Además, yo ya sabe que lo quiero mucho, pero es tan feo, tan feo, tan feo que no le da celos a ninguno. Eva, ¿y viniste con él a Colombia? ¿Él se vino contigo, se regresó a Colombia o como ya habían terminado cuando tú llegas a casa? No, además la idea de él no era venir aquí. De hecho, yo terminé mucho antes, yo ya en Madrid, o sea, cuando yo me fui a Madrid con Julio, yo ya no estaba con él, nos casamos, nos separamos. Eso fue hecho y deshecho. Pero él además, él está viviendo en España, él estaba estudiando en Londres también y lo llamaron de España, lo contrataron allá y él se quedó allá. Entonces, es decir, el colombiano se quedó en España y la española se vino para Colombia. Eva, ese paso por los medios de comunicación, tú empezaste con Julio, que no es fácil. Julio como jefe, ¿de verdad es así de difícil? A mí la verdad me fue muy bien, te lo comento. De hecho, a día de hoy yo acabo de estar en España cenada y nos fuimos a cenar los dos. Yo tengo una relación con Julio Estupenda, hablamos casi todos los días. Lo que pasa es que es un tipo muy exigente y es un tipo que está muy informado y hay que tener en cuenta que, claro, Julio juega con la ventaja de que es Julio. Los ministros lo llaman a él a decirle, Pepito, y claro, el pobre reportero, que es el que tiene que sacar la chiva, está chiveado por Julio. Entonces, claro, a uno le exige, ¿cómo me voy a saberlo yo y no lo vas a saber tú? Entonces, es complicado porque además eso son seis horas al aire y seis horas al aire es viviendo de chiva de noticia del momento. Entonces, es un trabajo muy estresante, pero estar al lado de Julio. ¿Y qué aprendiste tú ahí, Eva? ¿Qué fue lo más importante para ti del paso esos dos años por ese entrenamiento? Porque la verdad es que todas las personas que han trabajado con él dicen que es un entrenamiento fuerte. Es un entrenamiento. Con Julio aprendí eso, que uno no puede estar chiveado porque Julio está enterado de todo, sea del país donde sea. Y segundo, reportería. A mí me mandaba fuera todo el tiempo. Cuando llegaban artistas, lo único que me conseguían era entrar, pero no las entrevistas. Entonces, a mí me tocaba meter los micrófonos. Llegaban los políticos de aquí. Pues yo recuerdo una vez que llegó Pastrana y me dijo, necesito entrevista con Pastrana. Y a mí me tocó llegar a la rueda de prensa y preguntarle al de al lado, ¿usted sabe quién es Pastrana? Bueno, yo no conocía Colombia. Entonces, me enseñó a quitarme el miedo, a echarle morro y a que hay que conseguir lo que te pide. De la forma que sea. A mí me tocaba con Antonio Banderas esconderme detrás de un arbusto y cuando estaba con unos amigos meterle el micrófono y nos dio entrevista. ¡No! Con Michael Bublé me tocó tocarle en la puerta del hotel y me dejó entrar en su habitación y así, con Julio es así porque o lo consigues o lo consigues. Oye, pero mucha barra que hacer eso, yo no sería capaz. Iba a preguntarte eso precisamente, Eva. Él fue, de alguna manera lo consideras como un padrino, porque yo creo que ese fue un momento chévere de tu vida, pero difícil también. Pues porque tú no conocías este país, llegaste de una a enterarte de todo, a cubrirlo todo y sin conocer a nadie. ¿Cómo hiciste? Pero Julio me ayudó mucho porque cada vez que llegaban, acuérdate que todos van en giras a Europa y todos pasan por Madrid. Madrid al final es el epicentro de allá. Entonces llegaba Pacho Santos en aquel momento y dice, presidente, Evita, nos vamos a tener con Pacho, lo conoces y quedas conectada. Me acuerdo que cuando me mandó a entrevistar al fiscal, que en aquel momento era Mario Iguarán, que lo habían elegido, llegaban tres señores, yo no sabía quién era Mario Iguarán y me tocaba meterle el micrófono. Yo ya estaba conectada. Y entonces, claro, todos me dieron también con la minifalda. Te estamos hablando hace 18 años. Siempre ha sido así. Claro, venían tres hombres y yo me quedé y entonces les pregunté, ¿quién de ustedes es Iguarán? Y entonces dice uno, soy yo. Y cuando ve que le voy a meter el micrófono me dice, no, no, que yo soy Jaime Lombana, Iguarán es este. Entonces todos bromeaban. Entonces ya me quedé con el teléfono de Jaime Lombana, con el de Iguarán. Iguarán me llamó para que fuéramos al corte inglés a comprarle unos regalos a su esposa. No sé, mi vida siempre ha sido así. Los conocía, quedamos enganchados y ahí es donde tú aprendes. Ya con Iguarán te sentabas y te hablaba no sé qué. Te sentabas con Pastrana y te hablaba de no sé qué. Entonces uno se va como empezando a enterar. Claro que muchos dirán, pues enterarte de política por esos personajes, pues sí. Pero bueno, el marito se va ampliando y al final tienes fuentes de todos los lados. Pero Julio en eso se portó muy bien. Me iba presentando a todo el que llegaba, con lo cual la cosa se me iba facilitando. Pero tú empezaste haciendo entrevistas para artistas, o sea, tú empezaste no en la política precisamente. Julio sí me he metido en todo, porque con Julio al final, como es un programa de seis horas, como te digo, eso sí es lo máximo que tiene la W o cualquier emisora de radio, la FM. Que hagas de todo. Te toca hablar de todo porque es un programa al aire. Lo que pasa es que a mí luego me llamó Yamit para venir a CMI y yo sí empecé haciendo la sección de entretenimiento, porque evidentemente yo no tenía ni idea de política. Pero Yamit también es un tipo que le mete política al entretenimiento. Entonces muchas veces me hacía ir al Congreso a preguntar huevo nada. Pero ahí también entonces ya estaba con el senador, con no sé quién, entonces me llamaban para ir a cenar y Yamit me llevaba a sus cenas. Y a mí también me acogió como mi papá. O sea, Yamit realmente ha sido mi papá aquí. Entonces en las cenas al final yo compartía y me iba enterando, me iba enterando. Y ahí ya Vicky Dávila me llamó para la FM y ahí sí ya fue como empecé, digamos, a meterme un poco en ese mundo. Ya con tus contactos, de verdad. Eva, a ti todo el mundo te sale. A ti todo el mundo te cuenta. Mira, decir eso es mentira, pero sí es verdad que me va bien. La verdad como yo creo que, no sé, habrá gente que le caiga bien y a otra gente le caiga mal. Pero en general, general, como que a todo el mundo le parezco como graciosa. Entonces al final todo el mundo me coge el teléfono y todo el mundo... Eva, ¿y hay alguien que recuerdes que te haya dicho que no, de pronto que se haya intimidado contigo? Porque lo que yo decía, tú eres como que vas muy temprano con las preguntas. Y aquí en Colombia el periodismo se hace de una manera diferente. Sí, sí me ha pasado. Claro que me ha pasado. Y gente que también, pues que le da un poco de susto y me dice, tío, precisamente por eso, la verdad es que yo te quiero mucho. Pero, por ejemplo, Alejandro Ordóñez yo sí lo he entrevistado sola, pero me acuerdo cuando hacíamos el programa con Alejandra Azcárate, pues él con Alejandra no quería. Y me imagino que a Alejandra la tengo que pasar con personajes al revés, que también decían, no, pues yo con Eva no voy. Pero la verdad que entrevistas he conseguido con todos, no todo el tiempo que yo hubiera querido. Hay veces que me han dicho que sí y otras veces por lo que sea, pues que me dicen que no, pero no por nada personal, sino porque no pueden o en ese momento no quieren hablar. Pero sí, sí pasan, sí pasan. Y bueno, tú has estado con los cuatro titanes del periodismo. Ahora decías que estuviste con Julio, con Yamit, con la Guri también, con Vicky Dávila. Trabajar con ellos yo creo que no es tan fácil tampoco. Digamos que ellos dos te acogieron al principio, pero pues Vicky, yo trabajé con ella, también es exigente. Y la Guri, pues, mucho más. No, no, no. Y Vicky es muy exigente, pero también me fue muy bien. Yo me sigo hablando con Vicky, yo tengo una muy buena... Y ahora que estuve en España también estuve con la Guri. Es que su mayor talento es hacer amigos. Sí, es que por eso yo no creo ni que el periodismo no es mi mayor talento. Yo debería haber sido relaciones públicas, pero al final eso sirve, porque si conectas... Claro. Eso tú lo sabes, para entrevistar y sacar buenas cosas, cuando uno conecta y logra pegarle ahí al personaje, al personaje se le olvida que está haciendo una entrevista. Eso sí es el hit. Porque a mí me ha pasado de terminar entrevistas y el tipo irse y a los 10 minutos llamarme y me dice, Eva, no me puedo creer, te he dicho esto, por favor, edítame, no me lo saques. Hay veces que lo he sacado, otras veces pues he dicho, venga, por no perder lo que sea, tampoco me cambia la entrevista. Pero conseguir eso sí creo que es el mayor reto. Mira, tenerte a ti aquí y no hacerte estas preguntas es realmente una pérdida de tiempo. A ti te ha tocado, pues te ha tocado, no, te han invitado y has tenido como la oportunidad de sentarte en muchas comidas, de que te inviten a muchos almuerzos, de que tomes botellas de vino con mucha gente y te ha tocado lidiar con tipos toda la vida. Porque digamos que la vida política, pues en su mayoría son hombres. ¿Torear eso es muy difícil? A mí me tocó más al principio, ahora ya no tanto, porque ya después de tantos años ya nos conocemos todos, pero sí, claro que me ha tocado. Me ha tocado el que te lo hice también medio en broma, pero va medio en serio. No te voy a decir textualmente lo que decían porque te va a tocar ponerme un pi. No importa, te lo ponemos. Bueno, me pones en fin. A mí sí me pasó al principio que además como yo todavía llegaba muy español, ahora quieras que no, ya también estoy muy colombiana en muchas cosas. Pero yo sí, como además yo tenía 25, 26 años, a mí cuando me sentaban en esas mesas llegaba Pepito Pérez. Decía, uy, estás muy bonita, y de pronto hacía así con la mano. A la pierna. Pero yo nunca me lo he tomado mal y a mí se me escapaba la risa. Entonces le decía, ay, pobrecito, pero si es que yo, de mayores de 35 yo no. Me lo como, me lo chupo, lo que sea. O sea, entonces hasta ahí ya llegabas y lo parabas, claro, porque también todos eran mayores de 40, yo tenía 25. Entonces ahí sí era una forma como de reírme, medio elegante, decirle, ay, no, cariño, en otra vida podría haber sido, pero yo mayores de 35, sí. Nada que ver. Y ahí quedaban todos. Nadie, nadie nunca... No, y conmigo, la verdad, dentro de todo, claro, que esto no es respetuoso y no sé, pero dentro de todo, todo el mundo lo aceptaba bien y yo nunca he tenido ningún problema con nadie. ¿Y ahora ya no se aceptaba? No, y ahora ya todo el mundo al contrario. Todo el mundo me bromea sobre eso, pero ya saben que... Que nada que ver. Eva, ¿y la minifalda funciona? Mucho. No te voy a decir aquel, pero yo he escrito a personajes, si me das la entrevista llevo la mini, mini, mini más corta que... Pero claro, Evita, pero ya vamos, claro. Por eso te digo... Que las feministas me van a matar, pero es una forma de juguetear, es un jugueteo, evidentemente. Pero es que te voy a decir una cosa, ¿no? Pero te voy a decir, es que la cultura es muy diferente. O sea, la cultura española es otra cosa. Allá no le ponen peros a tanta vaina. Esa llevo, o sea, sí. Pues póngase a usted que tiene que mostrar, mija. Pongámosle de aquí en adelante pura ciniparra. Pura ciniparra, no. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a... Pero claro, ya son más liberales y es diferente. Es diferente. Y yo creo que también, hombre, estamos hablando de un asunto serio, tampoco hay que trivializar, dar, pero yo creo que también la seriedad está en el punto que tú se lo quieras dar. Si uno tiene la oportunidad de yo haber sido yo trabajando como trabajaba y no tenía por qué dárselo a nadie, porque gracias a Dios en mi casa no ha faltado nada, yo no sé en qué otros problemas tú sí te metes cuando tu jefe de pronto o alguien importante sí se te acerca y tú también tienes miedo a que de pronto eso te lleve a perder el trabajo y te tengas que aguantar algunas cosas. Yo nunca he estado en esa situación. Entonces yo siempre he podido bromear. O sea, lo has podido manejar perfectamente bien. Bueno. Eva, ¿por qué eres así? Tú eres así, tú eres así de fresca, digo yo, así de desparpajada en la vida. O sea, realmente como que vas por la vida haciendo lo que te gusta y ya, aunque acabo de decir hace poquito que uno no puede hacer planes porque Dios se muere la risa cuando uno hace planes. Pero el cuento es que por tu estilo, por el trabajo, por todo, ¿por qué eres así? ¿Tu mamá te educó así? ¿Tu papá era así fresco? ¿O eres tú, tu personalidad? Cero fresco. Yo salía cuando era adolescente a la calle y si me decían a las 2 de la mañana y llegaba a las 3, tenía el cerrajo pasado. Me controlaban, me hacían echarles el aliento para ver si había tomado... No, cero, cero. Mis papás son... Estrictos. Yo creo que precisamente por tanta restricción fue que yo también me fui, yo terminé los estudios, lo primero que dije es... O sea, ni nos vamos a matar. Porque yo con mi madre discutía mucho, claro, mi madre, pues yo era una loca de la vida y mi madre decía... Pero tía, ¿tú cómo creías? ¿Pero usted a quién salió así, Eva? No lo sé. Pero bueno, la vida me ha ido calmando, no creas. ¿Pero qué? Pero por eso yo me fui a Londres y yo siempre he decidido, yo he hecho lo que yo he querido. ¿Tienes hermanos? Tengo dos, uno mayor y otro pequeño. ¿Y son iguales que tú? No, cero. Mi hermano mayor es súper responsable, vive al lado de mi madre, súper familiar, súper cero tomo riesgos. Claro, que le ha montado restaurantes y le va súper bien en lo laboral, pero hay que decirte, él no toma riesgos de yo no me voy a... No, mi hermano es súper tranquilo. Es que los primeros son como miedosos. Mi hermano, no mentires. No voy a hablar de mi hermano. Que luego te casca, también mi hermano no se me escuchará. Y el pequeño es un poquito más que yo, pero mucho más calmado. Es como el intermedio de entre la calma de mi hermana. Hacen caso. Hacen caso. Es que tú no, tú eras rebelde. Y te fuiste y tus papás, ¿qué? Pobres. No, pobres. Pobres, pero bueno, como me fui a estudiar a Londres y tampoco estaba tan lejos, no estaban tan preocupados. Preocupados cuando yo ya les llamé desde Colombia, yo nunca les dije que me venían. ¡Ay, no! Y yo les dije, quiero contaros que estoy en Colombia y mi madre, ¿what? Y yo sí, tengo trabajo aquí y como sabía que no me ibas... O sea, que me ibas a dejar, no, ya no tenían poder sobredejarme o no, pero que me iban a estar comiendo la cabeza. Y como yo tenía la decisión tomada, no quería que nadie me enredara. Yo dije, decisión tomada. ¡Qué desastre! ¡De hija! ¡De hija! ¡De hija! ¡Qué dolor de cabeza esta muchachita! Ahora cogen el avión, vienen para aquí, han conocido Colombia. Pues claro, porque ya tienen otro motivo más importante en tu vida. Y empezamos esta conversación antes de que Cris haga la pregunta, porque quienes conocemos a Eva, sabemos que no quería, nunca en sus planes había estado ser mamá, ni siquiera de una planta. O sea, ella en sus planes no tenía ser mamá, este es el mes de las madres y por eso está invitada acá. Y le íbamos a tocar el tema sensible. Sí, estabas diciendo esto y bueno, ya tus papás tienen un motivo enorme para venir acá a visitarte y es Lía. Llegó a tu vida, me acuerdo de verte embarazada, de hablar tantos días, de no querer estar embarazada, de no querer tener un bebé, pero llegó a tu vida. Llegó, si no, los primeros meses la verdad fueron bastante heavys. No, pero cuéntame, o sea, desde el momento en el que te diste cuenta, ¿cómo fue el proceso? No, el proceso fue difícil, porque además, además yo lo cuento, yo no tengo ningún problema, las cosas fueron como fueron. Yo conocí a alguien y en plena pandemia y colega, las dos semanas, yo empiezo a decir, digo, esto no puede ser. O sea, un tipo que yo acababa de conocer y yo, mejor dicho, me peñaba las dos semanas, yo me entero como al mes. Yo empiezo a ver que, los síntomas típicos. Te duele, te duele. Tenía sueño, y yo decía, ¿esto qué es? Y yo empiezo a decir, no puede ser. Bueno, con mi mejor amiga, yo no le conté nada a Matías, y con mi mejor amiga compramos una prueba de embarazo. Pero yo la tuve en una mochila como tres días seguidos, yo era incapaz de hacérmela. Entonces, en esas noches de insomnio, que yo dormía con Matías, pero yo acababa en otra habitación, Matías un día me vio en línea en la otra habitación. Entonces, Matías me puso cosita, ¿por qué no vienes aquí? Matías ya me estaba notando rara. Matías, hubo un momento, eran como las tres de la mañana que me dice, claro, y yo... Matías es el culpable. Es el culpable, para que sepan. Y yo, cuento también las cosas como son, yo tenía otra relación, lo que pasa es que era español, entonces estábamos entre España y viajando por el mundo, y aparece Matías y me pasa eso. Y entonces, él pensó que yo estaba hablando con esta persona, y me dice, mira, si tú quieres volver con esta persona, si no sé qué, no pasa nada, Eva, pero dímelo, no pasa nada. Y entonces, ahora desearás que vuelva con el otro. Bueno, empiezo a llorar, el otro me abraza, no pasa nada. Le dije, ¿ves? Dos semanas, dos semanas. Y le dije, tengo la prueba ahí, y me dice, hagámosla, y le dije, no, yo no puedo hacerla en este momento, la hacemos por la mañana. Que vaya, a los 20 minutos, yo sí, ya me levanté, y me la hice, y yo no sabía, porque alguna vez me ha pasado que me he llevado un susto, pero eran las barritas. No, es que ahora te sale en letras capitulares, en barritas. Sí, sí, sí. En mi época eran las barritas, sí. Y ahora te dice, ¿cuántos semanas tienes? ¿Qué? ¿También? ¿En serio? Claro, te pone el tiempo de que estás, y yo entonces te he cuentos. ¿Qué? Bueno, en fin. ¿Qué pasó con él? Lloré, 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 el tipo más tranquilo, más relax, pero yo sí le dije que yo no, le dije, me da igual tu opinión, es que ni te la voy a pedir, yo no lo voy a tener. Entonces me dijo, date tres días, piénsalo, analízalo bien, y si quieres, si en tres días sigues en la misma opinión, yo mismo te acompaño. Entonces pasaron tres días, cuatro días, cinco días, yo evidentemente no quería tocar el tema, porque es que yo estaba, me metí en, la verdad me metí en una dinámica muy negativa, y él me cogió el quinto y me dijo, bueno, ya tenemos que hablar. Me dijo, antes de que hables tú, yo te quiero exponer, yo sí quiero ser papá de esta niña, él siempre dijo que era niña, él piensa que tiene uno de 20 y uno de 10, o sea, tiene uno de 25 y uno de 20, ¿no? En fin, y yo, pero si no me conoces, me da igual, y quiero decirte algo, yo lo quiero tener, tener un hijo es lo más maravilloso de este mundo, pero no te va a convencer de eso, porque no lo sabes y además no lo quieres. Pero si te sirve de algo, tienes que saber también que si decides tenerla, la vas a tener siempre en tu vida, y a mí también, estemos o no estemos, o sea, que valora eso también, porque yo sí soy papá. Y yo voy a estar ahí. Pero claro, decirla tenemos no es tan sencillo, yo igual pasé por una dinámica donde no sabíamos cómo contarlo, él tenía dos hijos mayores, yo cómo se lo iba a decir a mis amigas, o sea... Y ustedes realmente no habían empezado una relación oficial, o sea, habían empezado dos semanas, pero pues, ¿esto en qué momento pasó? Nada, exacto. Entonces estuvo muy complicado, como estábamos en mi época de pandemia, yo sí decidí irme a España dos meses y alejarme un poco del brum-brum, porque como tú ya es persona, entonces todo el mundo empezó a hablar, a decir quién es el papá, entonces yo dije, yo no puedo, me voy. Y me fui dos meses y me sirvió mucho, porque en aquel momento le detectaron un cáncer a mi mamá, pude estar con ella, y viví mis primeros meses, que además los estuve como medio negando, me negaba como a engordar, como a una cosa rara, pero bueno, ya como al quinto mes y sexto mes decidí, ay, me voy a gozar este embarazo, y luego me miraba la tripita y yo decía, si estoy guapísima. Ahora me arrepiento de no haberme disfrutado del embarazo más, además nunca me dio ni un mareo, ni un vómito, yo troté 10 kilómetros hasta los seis meses, viajé hasta que tuve siete meses, o sea, pero yo trabaja, nada. La más juiciosa del mundo. Oiga, la enana más juiciosa del mundo. Yo te lo decía mucho, porque tú me viste embarazada, creo que en mis dos embarazos. En los dos. Y hablamos muchas veces del tema, y siempre te dije que era lo mejor que le podía pasar a uno en la vida, o sea, estar, ese estado de las mujeres, el estado, estar embarazada, así haya todas las maluqueras del mundo, es la cosa más espectacular del mundo, no hay nada, no hay una sensación parecida a esa en el mundo, en el universo. Es más, tú me dices eso hace dos años y yo me río de ti. Claro, o sea, te reíste, te reíste, eso fue lo que pasó. Estás loca, ya estás loca. Es que a las mujeres embarazadas se les daña el coco. Y yo, ¿es en serio que sí? Sí, y es una cosa muy bonita. Cuando llegaste, ¿cómo le contaste a tu mamá? No, bueno, yo primero llegué y se lo conté a mi hermano pequeño. Bueno, a mis hermanos se lo había contado por zoom. Llegué directa a dormir a casa de mi hermano pequeño y le dije, por favor, acompañarme mañana tú y mi cuñada a decírselo a mis padres, porque, joder, uno siempre sigue siendo hija, pero muy grande que sea. Y yo decía, mi padre le va a dar algo, mi madre no sé, bueno. Entonces estábamos cenando y mi hermano me hacía así. Y yo, bueno, Eva, no nos vamos de aquí, tienes que contarlo, porque si no vas a dejar pasar los dos meses no vas a contar nada. Y yo, bueno, tengo algo que contaros, primero tengo que deciros que no es nada malo, que yo estoy bien, que tal. Y mi madre, Dios mío, tienes cáncer. Y yo, no, mamá, peor. ¡Ay, no! Estoy embarazada y no es de con el que estaba, es de otro que no conocéis. Y mi madre, ¿qué? Entonces mi madre se quedó así y dijo, bueno, Eva, no pasa nada, o sea, ¿qué me estás contando? Y mi padre callado. Y yo con mi Aitachi soy así. Entonces, diez minutos, quince minutos, llega un momento que le digo a Aitachi, dime algo, y me dice, ¿y qué tal que ese señor se quiera quedar con la bebé? ¡Ay, no! Y yo, ¿en serio? ¿Esa es tu preocupación? ¡De verdad! ¡Ay, no! Los papás son lo máximo, ¿no? Sí, mi padre preocupadísimo. La preocupación era esa, ¿qué tal que se quiera llevar la bebé? Que si nos separábamos o lo que fuera, porque evidentemente separarnos era lo más normal. Y mi padre me dice, pero se va a quedar, y yo Aitachi, no conoces a Matías, cuando lo conozcas, tranquilízate. Pues a los dos meses de nacernos tuvimos que ir con Matías, porque es que si no... Pero mira el momento en el que llega Lía, porque justamente tu mamá recibe una noticia difícil que ustedes están afrontando como familia. Eva, ¿crees que ese fue el mejor regalo del mundo para devolverle la vida a tu mamá? Pues sí, porque tuvo un cáncer muy mal, o sea, de los más duros, que es un cáncer de páncreas. A ver, pero tú llegas allá, les cuentas la noticia, y en los tres días mi madre comienza a sentirse mal, y empieza a ponerse amarilla, 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 y pensamos que lo que tenía era... Ya no me acuerdo. ¿Anemia? No, eso tiene... Bueno, luego me vendrá, pero bueno, cuando llamamos al médico, de una detectan que tiene la bilirrubina subida, y eso es un síntoma bastante claro de que tienes cáncer de páncreas. Entonces empieza a hacerse todo el proceso para saber si tiene o no, pero en todo ese proceso, hasta que te dan los resultados, es una semana donde además yo llamaba a médicos amigos aquí, y me decían, nueva, el 80% de los casos ya ni te operan ni te hacen nada, porque en seis meses te mueres. Pues mi madre estuvo dentro del 20%, donde no tenía ni metástasis ni nada, todavía lo tenía muy pequeñito, la operaron, claro, le quitaron muchas cosas de dentro, pero bueno, pero viaja. Pero está bien. Está bien. Como tuvo tanta quimioterapia, sí tiene síntomas todavía de la quimio, porque es que eso es veneno que te meten dentro, pero no es la misma, no tiene el mismo ímpetu ni la misma energía, pero nos vamos a restaurantes, viaja, ahora está de vacaciones en Galicia, en un apartamento que ya los tienen por allá, ha conocido a Lía, lo ha visto ya dos veces, mi hermano pequeño acaba de ser papá, entonces está disfrutando del otro. Inyección de vida. No, ella está, y los últimos exámenes está limpia, o sea, es una cosa... Está perfecto, es un milagro. Es una cosa muy loca. Eva, me acuerdo, hablaba de los días en la redacción en que nos encontramos, y Eva con esa pancita que se veía divina, y hablábamos del embarazo, de lo que tú dices, yo le decía, Eva, ser mamá es lo más hermoso del mundo, y tú en ese momento estabas todavía... Yo estaba bloqueada. Confundida, confundida. Traigo esto acá para hablar de eso, de esas noches de confusión, Eva, y también saber si lo que te dijo Matías fue lo que te hizo reaccionar finalmente, pensar, o tomo esta decisión que es una decisión de vida, o definitivamente no lo tengo, y sigo con mis planes que tenía, pues, en mi vida anterior. Pues lo que me dijo Matías, y saber que tenía un tipo ahí, que era un tipazo, por lo menos sí me dio un poco de tranquilidad, para la decisión que tomara. Pero luego también, al cabo de los días, cuando yo ya le lloré, y le abracé y le dije que sí, que era un sí, que también podía ser un no tres días después. Pero yo también me quedé mirando, y dije, tengo 42 años, o sea, si esto ha pasado, ha pasado porque tenía que pasar, ya, de tirados al agua, y dije, pues un hijo, todo el mundo, ¿te cambia la vida? Y yo, pues me cambiará la vida, hasta donde yo también quiero que me la cambie, o sea, yo ahora tampoco me voy a convertir en la ama de casa, que está pendiente de la niña, la lleva a la guardería, o sí, pero lo manejaré yo como... Pues, lo que pasa que sí me costó, me costó más toda la reacción que hubo de fuera, creo que eso sí fue lo que más duró, me pegó. ¿Pero qué te decían? No, porque hubo de todo, a mucha gente le chocó, Matías, yo, que estuviéramos juntos, ¿de dónde había salido eso? Pues porque sí, porque así somos todos, entonces, a Matías le empezaron a llegar un montón de chismes de mí, de quién había estado yo, de quién no sé qué, a Matías empezaron a ver, luego a mí también, es que Matías ha estado con no sé qué, y yo, pero colega, pues es que evidentemente, si el tipo tiene 52 y es virgen, me pegó un tiro en la cabeza, es que a Matías no está con gente, y es que yo tengo 42, pues es que todos tenemos mochila, pero sí, me pegó, la verdad me pegó un poquito, eso sí, mira que no debería, porque uno debería de pasar de los comentarios, pero a mí los comentarios sí me afectan. Oye, eso te iba a preguntar, creo que te afectan más de la cuenta. A mí me afectan más de la cuenta, no te digo, me fui a España dos meses, hablé con Juan Lozano, le dije, Juan, si estoy haciendo las entrevistas desde casa, me dijo, Eva, desde donde quieras. Además que Juan es un maravilloso, eso es mejor dicho. ¿Nunca te había tocado una situación así? Donde la gente estuviera tan pendiente de ti, de lo que habías hecho, de lo que habías tomado, y hablando de ti, ¿nunca habías estado en una situación de eso? No, la verdad que no, porque yo tampoco he tenido la exposición como tú, o como otras presentadoras, yo siempre como, no, la verdad es que no, a mí la gente también como que se me acerca por allá, yo tampoco doy casi nunca entrevistas, tú me has visto, yo no soporto, yo no hago nada de eso, entonces yo tengo una vida como muy normal, pues que yo soy española, es que mira, pues que soy la vecina del frente, entonces no, nunca me había preocupado, ya quisieron eso, tener una vecina así, pero ahora sí, sí, también sentía que tenía que responder, entre una persona, que sí tenía una mamá, unos hijos, uno, porque yo al final aquí estoy, yo estaba sola, tenía un perro, pero él estaba separado ya o no, no, pues él llevaba 12 años separado, por eso, bueno, no sé, sí, raro, cosas esos círculos pequeñitos, bueno, y en qué momento, dices tú definitivamente, sí, ya tomé la decisión de tenerla, ya ahora sí me voy a gozar mi embarazo, seis meses me dijiste, sí, tardé como cinco, estando en España ya me fui, esos dos meses me fui, además hablé mucho con mi madre, y mi madre me ayudó, y no sé qué, y no sé cuántos, y ya cuando vine aquí, que ya se me empezó a notar, que incluso yo también al final decía, pero tía sal, algo tendrás que hacer, y ya empezó a salir, y empezó a salir, y ya, ya ahí cuando ya llegué, ya todo el mundo estaba, todo estaba como más en calma, ya todo el mundo más asimilado, Matías también súper conmigo a 100, firme, y sí, y ahí ya nos fuimos disfrutando, y la verdad que yo lo que te digo, tengo un súper embarazo, y te lo gozaste al final, estoy que me embarazo, no mentiras, imagínate, me parece que me lo máximo, pero me toca con otro, porque lo mandé a acabar, ya tiene tres, porque no más, ya nos pasó una vez, pero no dos, no, además él tiene, o sea, yo creo que tres, él sí cumplió con el mundo, y me parecería rico, tener dos de dos papas diferentes, no, no, pero sí, eso ya no fue, ya, o sea, ¿la sectomía? yo dije, yo doy a luz, y tú te capas, ¿y tú te capas? pero me parece responsable, y él te dijo que sí, sin problema, y me dijo, no Eva, de una, tienes razón, ya tenemos tres, nos ha pasado esto, pero la primera está graciosa, nos lo estamos disfrutando, pero ya la segunda no. Eva, ¿cómo es tu nueva vida? ¿Cómo ha sido esta vida ahora sí con Lía, con él? Pues me ha costado un poquito acoplarme, me costó como ocho meses poder decir hija, porque me parecía una palabra muy ajena a mí, entonces yo cuando me refería a Lía decía, mi enana, que le sigo diciendo mi enana, porque yo pregunto por tus enanos, no pregunto por tus hijos, esa palabra a mí me gusta mucho, pero decir hija me ha costado, porque me sonaba, yo decía, no puede ser, pues que yo no soy madre, a mí cuando me dice, uy no, y en lo del hospital, o cuando, ¿y cómo está la mamita? que me llamo Eva, joder, pero como me diga, ¿qué es eso de mamita? Uy no, no, a mí esa mierda me tenía aterrada, entonces me venía como así, entonces yo también andaba como así, le miraba a Matías y yo, te vas, qué mamita de ella es que me llamo Eva, entonces el pobre, con paciencia y detrás haciendo psicología, nos ha costado, pero ahora, me levanto de la cama, y está la enana en el medio, y se estira, y la cogemos, y me ha costado decir familia, claro, o sea, es mi familia, es que yo no formaba familias, me ha costado, pero ya, ya ahora sí lo miro y, pues sí. ¿Tú por qué crees que pasó esto? ¿Por qué crees que hoy, tú puedes decir que eres mamá, de una niña que se llama Lidia? No, es que yo, yo soy muy pragmática, yo no soy nada, yo no creo nada, no, sentimental sí soy, yo soy llorona, o sea, hay momentos que yo soy llorona, pero lo que te quiero decir, es que yo no soy nada mística, entonces si me preguntas por qué pasó, pues porque pasó, no sé por qué pasó, porque tenía que pasar, pero no me he puesto tampoco a pensarlo más allá de eso, no le he dado más vueltas, me pasó, colega, le pasa a mucha gente, me pasó a mí, ¿por qué le pasó además? Pues porque no usamos nada, no le he dado tampoco, básicamente pasó por inconscientes, por borraches. Eva, cuando tú escribes un post, y le cuentas a la gente que estás embarazada, que viene bien el camino, pero que tú no querías tenerla, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste compartir eso? Porque me parece que, primero, porque soy una persona que estoy a favor del aborto, yo sé que habrá mucha gente que no comparte esa idea, yo sí, yo sí creo que las mujeres deberíamos de decidir si queremos tenerlo o no, entonces me parece muy bonito, porque más gente de la que tú crees, ha estado en esa situación, pero no gente además que no se hubiera cuidado, que le ha pasado la misma situación que a mí, familias que tienen dos, y de repente pasan años, y se quedan del tercero y dicen, yo cómo voy a tener este tercero, o por muchísimas circunstancias, estas te estoy hablando de las buenas, porque circunstancias de embarazo, hay otras que son muy malas, entonces, yo vivía rodeada de gente que no sé por qué me confesaba a mí, yo hubo un momento que quise abortar, o yo he abortado y nadie lo sabe, y yo decía, no, yo tengo que colgar esto, ahora no por nada, porque yo luego me llamó Raimundo y todo el mundo, a que yo saliera en entrevista a hablar de eso, y dije, no, porque yo no soy aquí la banderada de, del aborto, del aborto, cada uno hace lo que quiere, que estoy a favor, sí estoy, que aplaudo lo que ha decidido la corte, sí, que todas esas semanas a mucha gente le ponen nerviosa, y yo digo, pero por qué nerviosa, el que decide abortar, no decide abortar a los siete meses, o sea, yo no iba a ir al canal de cinco meses y de seis meses, y el séptimo decir, o sea, he abortado, y más en una sociedad donde te van a cascar, porque el aborto no está bien visto, es que la gente lo hace a escondidas, entonces, lo del tiempo, me parece que esa gente que se ha anclado ahí, no tiene razón, pero yo sí estoy a favor del aborto, entonces me parecía que era bueno contarlo, que hubo gente que me cascó, sí, ahora tú no sabes la de gente que también ha dicho, olé, porque yo he estado ahí, muchísima gente, sí, además en situaciones que no son tan chéres, ese tema es, ese tema es muy polémico, ese tema es, pero además está bien, Laura, porque yo también entiendo que hay gente que no está de acuerdo, yo eso también lo entiendo, yo no, por ejemplo, es por eso, yo eso lo entiendo perfectamente, pero no dejo de hablar con Eva, ni me deja de estar bien, porque, no, y es respetable, la decisión de cada uno, al final es la decisión de cada mamá, sí, y cada uno tendrá sus razones, exacto, cada uno tendrá sus razones, y de acuerdo a las situaciones que cada uno tiene, hablando un poco de lo que nos compete, que ya es 22 de mayo, y creo que hay mucho nerviosismo en el país, Eva, y tú estás más empapada de la vida política que cualquier persona, quiero saber tu opinión, ¿cómo ves tú desde afuera? porque además tú no eres colombiana todavía, ¿por qué no tienes la nacionalidad colombiana? me vais a matar y me vais a odiar, pero, no, porque es que, o sea, a mí ahora tener que ponerme a estudiar geografía, de los montes, aquí, de las, no, yo dejé el colegio hace mucho rato, o sea, me da una pereza, yo sí pido al nuevo presidente, que ya llevo tantos años aquí, no sabemos quién será, que sí que me la dé, o sea, se le han dado a mí, que me la den a mí también, pero sí, hacer todo el proceso me da mucha pereza, ¿pero te sabes el himno por lo menos? pero, no ves el, bueno, es que el español no tiene, pero me lo sé, me lo sé, si no, ah, bueno, ya, o sea, llevo 16 años escuchándolo a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, si no me lo sé, es que es un poco gruta, y ya tiene hija colombiana, y ya me aparece, ya que la pida al día, o que la pida al día, y ya me aparece, que va a hablar paisa, exacto, oye, ¿cómo ves la situación del país, Eva? ¿Cómo ves tú el nerviosismo, y digamos que todo lo que está pasando? Todo lo que está pasando, pues a mí me da un poquito de pena, porque mira que ahora que tú estabas diciendo lo de, joder, que tú estás en contra del aborto, yo estoy a favor, y aún así, tenemos una buena relación, podemos reírnos de otras cosas, hay miles de temas, me da mucha tristeza, que estamos en un momento, donde a mí me ha tocado sentarme en mesas, donde, te lo juro, últimamente, en todas las comidas, siempre hay uno, que se levanta y se va enfadado, entonces a mí eso sí me da un poquito de pena, porque tú puedes optar por este candidato, yo por este, yo por este, pero no por eso, tú puedes dejar de ser mejor persona, o peor persona, o podemos tener cosas en común, entonces esa polarización, y este estado que estás diciendo tú, de nerviosismo, pero también como de crispación, a mí me da un poquito de... ¿A qué se debe eso, Eva? Porque digamos que las elecciones normalmente, sobre todo en este país, nunca son fáciles, porque siempre hay bandos, siempre hay polarización, pero creo que este año es el año en el que más hemos visto ese distanciamiento, entre unos y otros, o sea, el enfrentamiento es por todo, todos los días, o sea, exacto, cualquier cosa, prende la mecha, prende la mecha, yo siento, y me va a matar Fajardo, pero no por nada, sino porque realmente todo el mundo está hablando de dos candidatos, Fajardo ahí va remando, sorpresas da la vida, y veremos qué pasa, pero yo sí siento que hay mucha gente que está pensando, o está sintiendo, me repito otra vez, que estamos en una situación, estamos en la misma situación de hace cuatro años, es decir, Duque, que era el de Uribe, y Petro, cuatro años después, cada uno pensará cómo le ha ido a este gobierno, yo no me voy a meter en eso tampoco, pero la gente siente que volvemos a estar en lo mismo, por mucho que Fico diga que no es el de Uribe, y Fico me va a matar también, pero bueno, la gente lo tiene así, lo referencia así, lo referencia así, y eso sí, contra eso no se puede luchar, entonces, como Uribe también ha caído también tanto en las encuestas, ya hay gente que sumando a lo que cree, que cómo ha ido el gobierno, se va para un lado, o se moviliza para el otro, y estamos hablando de que Uribe, pues es una extrema derecha, entre comillas, a Petro lo catalogan como una extrema izquierda, entonces estamos en los extremos, y Fajardo era un centro que se ha disipado y se ha diluido, entonces cuando uno está en los extremos, es muy complicado, porque el que quiere votar por uno, y el que quiere votar por el otro, no encuentra puntos, ni un nexo de unión con la otra persona, entonces, si nos vamos con este, si gana este, es lo peor que nos puede pasar, y si gana este, es lo peor que nos puede pasar, y los dos van a llegar al abismo, no hay puntos medios, entonces con quien nos vayamos, nos vamos al abismo, entonces yo siento que Colombia está, como mirando al abismo, ¿Cómo ves el panorama tú? No, yo que soy de fuera, y no es que sepa tanto, yo es que soy muy tranquila, entonces yo siento que las instituciones, de todas maneras, de Colombia, son muy fuertes, yo creo que va a haber gente, en el Senado, a pesar de, en el Congreso, a pesar de que, pues, Petro manda la parada ahí, va a haber mucha oposición, si ganara Petro, y con Fico va a pasar lo mismo, si ganara Fico, que hay gente seria, no todos, pero si hay varios, entonces yo si creo que, con unas instituciones fuertes, Colombia tiene una tradición democrática, muy arraigada, hombre, yo no creo ni que nos vayamos a ir al otro lado, pienso yo, la vida me demostrará otra cosa, pero yo no creo que, que vaya a haber una hecatombe, como todo el mundo está diciendo, si no gana uno o el otro, si no gana uno o el otro, yo no creo, a mí me parece que Colombia, democráticamente, tiene unas, o sea, mejor dicho, tiene un cemento muy importante ahí puesto, me parece a mí, pero pronto estoy equivocada, yo estoy muy tranquila, yo no creo, hombre, yo también tengo mis preferencias, como todo el mundo, que nos vamos a preguntar aquí, obviamente, pero no sé, a mí me parece que, que nos hemos metido en esa dinámica de eso, si no es esto, el abismo, y yo no creo tampoco, tiene que haber otra cosa, tiene que haber un punto medio. Eva, para ti, ¿cómo ha sido desempeñarte, como periodista, en este momento que vive el país? Digamos que algunos periodistas sienten que hay un veto, pues porque algunos candidatos así lo han expresado, se han manifestado de esa manera, o de pronto en un sesgo político, para el medio en el que tú trabajas, ¿cómo ha sido desempeñarte, en este momento que vive el país? Sobre todo en el medio en el que tú trabajas. pero a mí, la verdad que siempre me ha ido bien, te voy a decir en qué sentido, hombre, siempre he sido RCN, pero a mí me ha pasado mucho, porque como yo tengo relación personal, con muchos de ellos, al final, yo no vengo tampoco, con esa carga, ni de RCN, ni de cualquier otro medio, sino que me ven como Eva, entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha ido bien, yo me hablo tanto, yo vivo llena de desayunos, almuerzos, cenas, te puedo decir, vamos a hablar del 22 de mayo, pero hoy, ayer almorcé con Humberto de la calle, mañana desayuno con José Obdulio Gaviria, pasado tengo un almuerzo con Samper, pero luego tengo con Benedicto, o sea, me voy moviendo en todo el rango, entonces no creo, es que yo creo que hay que escuchar todo. Y es que su mayor talento, es hacer amigos, entonces, es verdad, tú tienes un talento innato para eso. Bueno, ¿cómo te celebraron a ti el Día de la Madre? Pues el Día de la Madre, me llevaron a comer con la enanita, hicimos una comida familiar. ¿Cuánto tiene la enanita ahorita? Tiene 15 meses. Ay, no, está la más linda. Pues yo no sé si es la más linda, pero sí es verdad que está, ya habla como un lorito, repite todo, y ahora su expresión favorita es, ¿quieres esto? Fíjate, ay, no, ay, no. Y yo aprendí a decir, ay, sí, que ahí sí también es rico, pero, pero sí, ya está caminando, pues todo el mundo, pero desde que nació, que igualita que Matías, y sí es verdad que mis padres también me dicen, Eva, tía, la pobre, mira que le podría haber elegido ser guapa, y no eligió ser fea. Sí, la vida está llena de lecciones. En fin, pero sí, se parece mucho a Matías. Vamos nosotros también a celebrar aquí en la sala de Laura Acuña, el mes de la madre, porque es que sí, el día fue el 8, y nosotros ya mejor dicho hicimos fiesta y demás, pero, es el mes de la madre, y hoy vamos a entregar, ¿ustedes saben que vamos a entregar hoy? ¡Sí! Cuenta, cuenta, sorprenda, sorprenda, o sea, tengas, sentados por favor, paren todo, porque eso es súper importante, vamos a entregar la cocina de Easy a uno de los seguidores. Bueno, vamos a hacer una pregunta muy sencilla, es una pregunta para los que son seguidores de Easy, y seguidores de la sala de Laura Acuña, la pregunta, acuérdense que la mecánica es muy sencilla, el primero que conteste correctamente, aquí en el chat en vivo, ese es el que se lleva la cocina de regalo. La pregunta es, ¿cuáles fueron las últimas seis tiendas que abrió Easy en orden cronológico? La pregunta no es fácil, yo sé, pero el regalo tampoco es cualquier cosa. Entonces, en este orden de ideas, les vamos a dar a ustedes un tiempito para que vayan, investiguen, para que busquen, para que miren en el Instagram de Easy, ahí están todas las respuestas, esto no es nada inventado, mejor dicho, ahí tienen las respuestas, si son seguidores de la página de Easy, del Instagram de Easy, ahí tienen la respuesta. ¿Cuáles fueron las últimas seis tiendas que abrió Easy en orden cronológico en la ciudad de Bogotá? Así de sencilla es la pregunta, espero que el ganador se disfrute este regalazo, porque la verdad es que entre Easy y la sala de Laura Acuña, queremos pintar muchas sonrisas a los colombianos, y creo que lo estamos logrando. Entonces, muchísimos éxitos, suerte a todos, que Dios los bendiga, y a contestar la pregunta correctamente. ¡Súper, regalazo! Por eso vale la pena celebrar todo el mes. ¡Es importante! ¡Es importante! Exactamente. Bueno, Lía se apoderó también de tus redes sociales, y, Eva, ¿cómo haces? ¿Te acompaña a los almuerzos? Porque si te la pasas entre tantas reuniones con esos políticos, ¿la llevas? Sí, la enana viene conmigo, pero es que eso también fue una decisión, yo dije, si también la tomo, la tomo con toda, o sea, me lo voy a... Y te voy a decir algo raro que me ha pasado también, pero que me parece bonito. Como yo sé que yo no voy a tener más, y esto fue sin querer, yo sí me estoy gozando, todas las veces que no me va a volver a pasar, porque yo creo que hay gente que cuando tiene un hijo, se disfruta todo, pero también dice, bueno, es que voy a tener otro. No, entonces, todo me parece loco, porque sé que no lo voy a volver a vivir, entonces estoy viviendo algo sabiendo que ya no lo voy a volver a vivir, con lo cual, lo vivo de una forma muy intensa. Me la llevo a todas partes, ha estado dos veces en España, ya se conoce toda Colombia, tiene más millas que cualquier piloto de cualquier aerolínea, viene a los almuerzos, nos la llevamos a todas partes. ¿Con los políticos? ¿Se sienta contigo? Y es juziosísima, ¿es juziosísima? ¿Es qué? ¿Juiciosa? Es súper juiciosa. O sea, ¿no te dio dolor de cabeza? pero por ahora no, hombre, es un bebé, no deja de ser un bebé, y ahora que ya está cambiando, pues toca estar detrás, pero si la sientas en las... Yo no sé... A ver, es un bebé, sus gustos van a ir cambiando, pero por ahora además, le pones juguetes, le pones tele, y le pones libros, y quiere libros. Entonces ella misma va, y entonces está mirando, y ya va montando, y entonces los despega, los vuelve a pegar, y la puedes tener una hora así. ¿En serio? Oye, ¿y los políticos con ella qué? ¿Qué hacen cuando te ven con una bebecita en brava? Lo que pasa... Uno, ahora ya están más acostumbrados, al principio les pasaba lo mismo que, ¿tú con bebé? Entonces todo el mundo era como... Pero muchos de ellos también ya son mayores, y muchos de ellos son abuelos, y... No, y ahora porque también ya se vuelven a llamar por mi nombre, pero te juro que los primeros cinco meses... ¡Ay, cómo está la mamita más bonita! ¡Uy, de verdad! Esto sí me ha pegado durísimo yo, pero qué joder que además de mamá, yo sigo siendo Eva, o sea, una puta rarísima. Pero bueno, ya, ya volví a mi ser, ya todo el mundo me ve como Eva otra vez, y ya como ya están acostumbrados a verme con ella, ya no es raro, es que al principio sí chocaba. Pero, pero claro, muchos de ellos también son abuelos, muchos de ellos también son papás, entonces... ¿Le juegan? Le juegan. ¡Divino! Tienen mil novios de hijos de... Me imagino que también tendrá mil novias por ahí, porque no sabemos lo que va a pasar, pero lo que te quiero decir es que ya conoce a los hijos de algunos, a los nietos de otros, sí. ¿Y Matías Solís? No sé, eso es otra pregunta esa a él. Pero yo... ¡Ay, pero uno sabe! Pero sí, él está más feliz que yo incluso. ¿Sí? No, él es súper papá, tiene una muy buena relación con sus dos hijos que se mueren por él, y es un súper papá, en el sentido de cuando te digo súper papá es... De bebé nos tocaba pelearnos, porque si fuera por él, yo no hubiera dado un biberón, no hubiera cambiado un pañal, o sea, yo le decía, por favor, déjame. Yo también quiero. Y ahora es igual, él juega, es súper juguetón, entonces en la piscina, él está tres horas en la piscina con ella, se pone a jugar legos con ella, y le monta todo, yo en eso sí soy un poquito más, yo estoy más independiente del baño, de la ropa, del no sé qué. Como todas las mamás. Como todas las mamás. Es que a mí lo de jugar, yo prefiero estar en la piscina tomando el sol, como sé que está con él, no tengo ningún problema, pero él sí está... Presente. Y está, se muere. A mí a veces también me toca decirle, ya para de babear, y para de hablar de Lía, y una hora es mira, es que dice esto y hace esto. ¿Sabes de verdad? Como todos los bocados. No digas nada, que tu vida está lleno de fotos de Lía, cartas a Lía, mensajes a Lía, no digas. No digas nada. pero no, pero yo sí soy de las que me siento en las mesas y no creas, si no me preguntan por Lía, yo no hablo de Lía, porque no sé, porque no soy esa mamá pesada, y cuando me piden fotos, enseñan como dos, cuando ya van a por la tercera, me da la sensación de que las estás mirando, porque los tienes que mirar, porque ver las fotos de un hijo ajeno, pues en la tercera foto, igual ya estás aburrido, pues claro. Es un paso de un hijo, y uno ha matado. Y la otra, y ya va, Matías te enseña todo el álbum, y tú en la mitad del álbum tienes que estar diciendo, señor, por favor, déjame en paz ya, pues está muy bonita, porque yo tres fotos, yo no enseño más, porque me da vergüenza. No sé. Si tuvieras que devolver el tiempo, y pudieras cambiar algo de todo este proceso, Eva, ¿qué cambiarías? Haberme disfrutado más el embarazo, del resto creo que no hubiera cambiado nada. ¿Qué le dirías a una persona que está dudando en este momento? No, mentiras, yo ahí sí no, pero si está dudando, yo sí le digo, duda, la decisión es tuya, si necesitas a que yo te acompañe, para que vayas a abortar, te acompaño, si necesitas que esté, cuando vas a dar a luz, también estoy, pero eso sí es decisión personal. Yo ahora sí no, es que yo estoy a favor del aborto, no puedo decirte, es que ser mamá es lo mejor del mundo, ¿no? Pues ser mamá es lo mejor. Pero Eva, un tiempo, que espere un tiempo, que hable con alguien, No, lo que pasa es que, sabes, ah, lo que pasa es que lo de esperar un tiempo, también se te vuelve difícil, porque tú... Va creciendo, además. Un tiempo es relativo. Es que no sé, es que yo, yo al final, porque acá va hablando, pero yo creo que igual me hubiera tocado con otra persona en otro momento, y yo creo que jamás se lo hubiera comentado, yo creo que yo hubiera ido a abortar yo sola. Entonces, es que eso depende de las circunstancias de cada uno. Yo sí creo, es que es tan complicado. Sí. Es que, es que no te lo puedo expresar, pero si tú supieras la cantidad de pensamientos que a mí se me pasaban por la cabeza, claro, porque los tuyos han sido buscados, sí que... Pero es que lo mío fue un batacazo con una persona que acababa de conocer, yo llegándome a... Yo decía, pero yo ahora, o sea, yo voy a dar teta. O sea, yo ahora no voy a poder viajar, yo ahora voy a tener que levantar. Entonces, con un señor que no conozco, con una familia que no conozco, con unos hijos que me van a odiar, entonces a mí sí se me pasaron. No fue fácil. Pues yo te digo que es que yo no puedo aconsejarte nada, porque es que eso es muy personal de cada uno. ¿Y qué tal es la relación de los hermanitos, de los hermanos grandes con Lía? Bueno, el hermano grande vive en Ámsterdam, pero las dos veces que hemos ido a España se ha venido con nosotros. Lo que pasa es que es muy bebé, entonces, Juan Felipe la veía y se muere con ella, pero tampoco es... Y Paulina, que sí es la más mayor, y Paulina también dice, es que ahora ya más, porque ya está más grande. Paulina, el bebé venía y viene a la casa y la coge y no sé qué, pero ella le miraba y le decía, verás cuando te pueda llevar de compras y nos vayamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que de bebé cuando no es tuyo también, los bebés no hacen mucho, ahora ya empieza a estar más activa, pero también cansa más, entonces, pero yo sí sé que Paulina en cuanto en pie, ya se la puede llevar sola. Adiós. Y eso de que tenga hermanos, me parece que es lo mejor que le ha podido pasar a Lía, o sea, ya no tiene dos hermanos. Claro, y tiene dos hermanos grandes que la van a cuidar seguramente toda la vida. Pues a mí me encanta verte en esta faceta, que es una muy diferente a lo que hemos visto tú y yo, Eva, es otra cosa y es una sorpresa maravillosa además, porque te diste la oportunidad y creo que hay una verdad cuando uno decide tener hijos y es que uno sí estrena el corazón con los hijos. No, sí, la verdad es que eso... El amor es una... sí, es que es otra forma de amor, sí. no se puede explicar, o sea, es una cosa que nadie ha sentido por... Y más adelante te va a demostrar que eres capaz de decir lo que sea por tu hija. Exactamente. Todo. pues si ya ahora le pones a dar paz, en España dar paz es dar besos, yo le hablo mucho, pues le hablo como hablo yo, entonces le, ¿cómo da paz la nena? Entonces me, pa, entonces ahora ya viene y ya te los da aquí. No, y tú te mueres. Entonces también me digo, pa, parezco mongola, pero bueno, es verdad, es que es una enanita, es toda tierna, es bonita, es inocencia, es blanco. ¿Usted por qué toca acordeón, entre otras cosas? Colega, porque soy una desgraciada, porque vengo de una familia acordeón, donde mi hermano mayor quería tocar algo y tocó el acordeón y claro, al año ya no le gustó y yo quería tocar el saxofón, pero... Había acordeón en la casa. Y como no daba para el saxofón, me tocó acordeón, le fui cogiendo el gusto. ¿Tocó acordeón? No, pero no, pero es que... Ah, esa sí. ¿Esa sí lo toca? No, porque la mía es completamente diferente, la mía tiene ocho escalas. ¿Pero cómo así? ¿Es bandoneón o acordeón? No, es acordeón, es acordeón. Pero es un acordeón que tiene un teclado así muy grande y le entran... O sea, tiene cuatro botones en cada fila. este chiquitito. Porque yo acabé estudiando la carrera, entonces cuando mis amigas todas iban de rumba, yo estaba estudiando periodismo y estaba en el conservatorio estudiando acordeón, eso tocar, o sea, un instrumento son cinco horas al día. ¿Y aprendiste a tocarlo perfecto? Yo aprendí a tocar, y yo iba a orquestas y tocábamos los fines de semana, Bach, Mozart, no sé qué, pero luego también yo me sacaba mi música moderna. Pero un momento que sí me rayé porque todo el mundo se iba de fiesta y yo parecía Laner y yo soy todo menos. Menos Laner. A mí estudiando me ha ido bien. Entonces, claro, como me obligé, tienes que hacer esto, tienes que... Llegué un momento que yo acabé odiando el acordeón. Mi papá todavía tiene el acordeón en casa y todos los años que voy, el pobre, ¿por qué no la coges yo, Aitano? Porque le cogí manía. Le cogí manía, ya no lo quiero ver. No, no la quiero ni ver porque hay una cosa también como de malos recuerdos. Pero después te desquitaste de lo de la rumba, ¿no? Y sigo. Y sigues. Oye, pero sí, es que el acordeón es un instrumento complejo, grande, con un montón de botones. Sí, este ya es más pequeño porque además en el País Vasco hay mucha tradición de acordeón. Ah, lo hacen de botones para que te entren más escalas en un espacio menor. Pero cuando yo empecé, yo empecé con la de teclas que es como la del piano y al revés. Entonces, yo era tan pequeñita, yo empecé con siete años pero yo tengo fotos donde tocaba y no se me veía la cabeza. O sea, yo había el fuelle y no se me veía. Todo me imaginé menos que tú. Esta vieja hace de todo. Sí. Ha hecho de todo, hasta hijos hay. Bueno, y nos vamos a ir a festejar con la gente de Jumbo y con ustedes porque hoy, Cris, vamos a tener bono de regalo para que haga el mercado en Jumbo. ¡Ay, qué rico! Hoy no vamos a tener receta pero sí vamos a... Pero ¿cómo así? Es el mes de las madres. que valga la pena. A mí, a mí personalmente me fascina ir a hacer mercado pero a Jumbo. Donde haya todo. Se encuentra todo. Donde haya todo. Todo el lado. Así es que vamos a irnos de una vez con las dos preguntas que tenemos preparadas para ustedes porque el regalo también está importante entonces toca hacer algo que valga la pena para que ustedes tengan que esforzarse un poquitico. Así es que nos despedimos con Jumbo y nos despedimos de Eva. Gracias a todos y que sigan festejando por favor este mes de las madres. ¡Ay, qué rico! ¡Fina semana! 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 ¿Cuántas tiendas de Jumbo hay a nivel nacional? Esas son las dos preguntas para que contesten correctamente y se llevan el bono de regalo de Jumbo para que hagan mercado de lo lindo en Jumbo donde la calidad no cuesta más. A mi hija Juanita le encanta el pescado le gusta frito le gusta asado y me gusta en sushi pero es pescado crudo y a mí no me gusta mucho pero igual se lo voy a hacer. ¡Ay! Está hermoso fresquito ¿Me da uno por favor? Con todo gusto. El lunes se lo voy a hacer frito el martes no sé pero el viernes le hago sushi. Cuando vienes a Jumbo y disfrutas la calidad de todo lo que te ofrecemos estás creando momentos increíbles para ti y tu familia. Jumbo la calidad no cuesta más. Hoy le tocaba cocinar a él. Pero hoy es domingo mi amor. Uno más. ¿Y qué pereza cocinar un domingo? Uy sí vamos a comprar unos postrecitos y unos panes artesanales y rústicos que me encantan. Gracias. Vamos a llamar a mis papás para que nos inviten y si ellos no pueden pues llamamos al hotel. Eso. Cuando vienes a Jumbo y disfrutas la calidad de todo lo que te ofrecemos estás creando momentos increíbles para ti y tu familia. Jumbo la calidad no cuesta más. No cuesta más. ¡Gracias!